Buenos días, televidentes de Noticias Caracol. A la cárcel, el hombre de 19 años señalado de haber abusado sexualmente y maltratado a su propia hija y a tres menores de edad en el sur de la capital del país. Anoche se llevó la audiencia de imputación de cargos en la URI de Tunguelito, una audiencia que se extendió por más de siete horas, y al final la Fiscalía le imputó los cargos de acceso carnal violento, abusivo a menor de edad, y además con agravante por el parentesco que tenían los agredidos con este hombre. Vean ustedes mismos lo que ha ocurrido con esta lamentable historia que comenzó el fin de semana en la localidad de Ciudad Bolívar. El hombre acusado de maltratar y abusar sexualmente de su propia hija, una bebé de 17 meses y de otros niños de 11, 12 y 14 años, fue interrogado por la Fiscalía, que lo presentó ante un juez de Bogotá para su procesamiento. El hombre de 19 años fue capturado en el centro de la ciudad y luego llevado a la unidad de reacción inmediata URI de Ciudad Bolívar, donde lo esperaba su padre, quien lo defendió de las acusaciones. Él se metió a la religión allá con el man, siquiera ahí le mostramos el periódico lo que él dice, que él es inocente. Ok, se metió a la religión y ¿qué pasó? ¿Para qué se metía a esa religión? Porque el man lo llevó. Durante la audiencia que se llevó a cabo a puerta cerrada y se extendió hasta la una de la madrugada, la Fiscalía le imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado por el parentesco y por hacerlo con personas en condición de vulnerabilidad. El hombre, que en el momento de su detención había confesado los aberrantes actos que hacía con los menores, no aceptó los cargos. El juez lo envió a la cárcel modelo de Bogotá. Mientras tanto, a su compañera, la joven de 19 años que dio a luz a una bebé y quien es la madre y hermana de los niños abusados, la Fiscalía le notificó orden de captura. La mujer será llevada ante un juez cuando sea dada de alta en el hospital de Kennedy. A la URI de Ciudad Bolívar llegó también la madre del detenido y denunció públicamente que el responsable de estos actos aberrantes era el propietario de la casa. Un niño llegó y me dijo que me mandan llevar para la vigilia, hacen una hoguera y enciende esa hoguera, pone la carne. Pone carne y dice así, se van los mentirosos para los infiernos, así quemados. Dijo que el dueño de la vivienda obligaba a cometer estos actos a su hijo. Yo la cogí y le pegué, porque era una obra de Dios que yo tenía que hacerlo, si no yo me iba para el infierno y yo tengo que tener mi cuerpo limpio para irme al cielo. La Fiscalía investiga si existe una secta religiosa responsable de los abusos y que estaría atacando a otros niños.